Fue realmente un congreso, creo que impresionante en cuanto a lo que dejó. Estamos aquí con parte de los que estuvieron allí trabajando. Exactamente, Luna Centineo, Tuto Luján, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿Cómo fue? Cuenten. Bueno, realmente fue una experiencia increíble. El primer congreso de profesionales de turismo en Tandil. Un sueño hecho realidad para muchos. Y bueno, comenzó el jueves 2 consecutivamente el viernes y terminó el sábado 4 alrededor del mediodía. Bueno, muchas. ¿Cuántos participantes más o menos? Más de 150. Sí, se calcula 150 personas que había, ¿no? Estuvo, la verdad que para sacarse del sombrero con la gente de Tandil, con toda la gente que participó y estuvo desde la parte del intendente que estuvo en el lanzamiento, Miguel Ángel Lungui que estuvo presente y ayudándonos, junto con Bonadeo, también director de turismo que nos dio una mano, obviamente que estaba ahí pegado con nosotros, acelerándonos, consiguiendo cosas. Y la verdad que estuvo muy bueno y la gente se llevó un impacto de la ciudad, denombrada, sí, increíble. Claro, porque además ustedes los iban guiando, iban encontrándole en la ciudad. Así, a apretadores. Andaba por todos lados, se los veía por todos lados. Sí, estaban. La verdad que, bueno, Luna que estuvo una guiada con Johnny. Sí, el presidente de la Cámara de Turismo, la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, presencia de autoridades importantes, presencia también de autoridades de colegios de Misiones de Río Negro, que son pioneros, de Capital Federal. Y bueno, y nosotros en Provincia de Buenos Aires también la presencia de nuestras autoridades del Colegio de Profesionales de Turismo. ¿Y qué conclusión sacaron de este primer encuentro? Para mí fue un espacio de aprendizaje compartido, increíble, de intercambios, donde pudimos acercarnos a nuevas propuestas, a lo que es el turismo y la comunicación, a lo que es el turismo accesible, accediendo a capacitaciones de profesionales que son expertos en la temática, y a su vez el intercambio con la Universidad Nacional del Centro de la Facultad de Ciencias Humanas, donde está la carrera de profesionales de turismo. Estaba viendo que vino además un, a ver, un experto en turismo de redes, que estuvo dando una exposición, pero además él, cuando vino acá, tiene, a ver, es un, ¿cómo le llaman ustedes? Experto. Sí, es un muchacho que tiene muchos seguidores. Claro, como un youtuber, youtuber, como un youtuber. Un influencer. Un influencer, ahí está, gracias, Nano. Tiene en Twitter solamente 120.000 seguidores. Sí. Y él se encargó de ir contando todo el viaje que hizo a Tandil, que es un poco su trabajo. Pero además dio una charla, estaba viendo, ah, porque, por ejemplo, vino en colectivo. Sí. Desde Plumar, que fue el de la vuelta, donde comió. Todo. Todo, todo lo va poniendo a sus decenas de seguidores. Decenas no, miles de seguidores. Sí. Anduvo por el centinela. Digo, un poco les estuvo contando sobre la nueva forma de conocer todo lo que es el turismo. Sí, el impacto de la tecnología en lo que es el comercio, digamos, de las propuestas. Y lo que llama la atención, que a veces dice, él, con algo que me impactó a mí, dijo, ¿cómo mostrar? Llenar de contenido eso que se muestra y que impacta en el otro para que quiera conocer ese lugar. Y que ese impacto sea una grata experiencia y que desee volver. Desde lo más es sutil. Él hablaba del impacto, por ejemplo, de una medialuna o de un desayuno bien puesto, una cama bien tendida, la manera en que recibimos al turista, cómo lo tratamos. Eso es lo que hace que uno quiera volver, ¿no?, a un destino. ¿Qué nos falta? La amabilidad. Y el candil tiene mucho de eso. Te es muy positivo con eso. Claro. Te es muy amable. Sí. Entonces, por eso no puede estar reemplazada por una máquina, que hubo algunos debates con eso y, bueno. Sí o no a las audioguías. Claro, los audioguías, o sea, y también se planteó desde el punto de vista de rescate que, bueno, un audioguía, un chofer que va arriba de un micro, si le pasa algo a alguien, se descompone, no puede auxiliar correctamente. Por eso nosotros, bueno, ahí es donde hicimos un puntapié de nosotros muy grande, los guías de Tandil, porque nos capacitamos para eso. Claro, porque el guía está atento a si es hipertenso, si te encarga que no coman con sal, que está atento a todo. Claro, tal cual, y para que no haya accidentes y, bueno, bajar ese índice de riesgo que hay, bajarlo, porque siempre hay un riesgo, todo el tiempo hay. Entonces uno con capacitación lo trata de bajar, poniéndote de acuerdo para el micro por donde puede circular, porque eso es importantísimo el guía. O eso una máquina no lo puede hacer. Claro. Entonces, bueno, ahí hubo un par de debates bastante interesantes. Y porque en otros lugares, digamos, las audioguías o los audioguías están muy popularizadas, digo, todo lo que es Europa... Yo no te lo cambio por un día. Sí, pero mira, por ahí voy a, le voy a regalar flores a Luna, pero estuvieron con John y después, bueno, nos subamos a Gabriel Barletti, yo también estuve aportando un poco, de lo que es la ochava de la iglesia, la municipalidad, y el centro de la plaza estuvimos a la gente entretenida dos horas, estaban así la cantidad de cosas que había, o sea, recorrimos 60 metros. Y un ida y vuelta de preguntas y cosas, eso una autoguía no lo puede hacer. Claro, claro. Entonces el sentimiento que uno le pone, por eso recién con DIPI estuvimos hablando un poquito, de preservar mucho el patrimonio que se está degradando, las historias que hay dentro de las canteras y situaciones que ha habido acá en Tandil que no se pueden perder. Es fundamental eso. Y una máquina, el sentimiento no lo va a poner nunca, no va a llegar. No. Entonces nosotros, por eso leemos, nos preocupamos, vamos a un lado, vamos al otro, intercambiamos ideas y de dónde sacamos la información. Entonces es fundamental eso, que no se pierda. Así que eso... ¿Quería agregar algo? Sí, Luna. Bueno, dentro del marco del primer Congreso, en la maqueta que está frente a lo que es el edificio de la Carroquia del Santísimo Sacramento, bueno, somos pocos los que nos detenemos y bueno, de alguna manera los que siempre nos detenemos somos los guías, o sea que en el marco de este Congreso se colocó una placa que recuerda que esa maqueta representa tal fuerte que nos dio origen y que esa maqueta está desde el año 1969 cuando se hizo la remodelación del templo. O sea que bueno, dentro de las actividades también para fines de mayo o primeros días de junio se va a hacer un mural representativo de la actividad de guías que va a estar en la Plaza del Don, ahí está la Asociación de Guías trabajando de manera muy fuerte. Nosotros en realidad venimos a representar a nuestros compañeros que han estado trabajando, al presidente de la asociación y bueno, a todos los guías y a su vez también a todos los profesionales que se acercaron en este Congreso y que realmente fue un éxito. Hermoso. Después lo terminamos con un festejo. ¡Ah, qué festejo! Tremendo chapó, multispacio. Cantaron acá los chicos, bailaron. La gente se fue muy... Ah, sí, estuvieron muy bien. Le cantamos el feliz cumpleaños a Sofía. Ah, a mi hija también porque a las 12 Sofía había alguien que cumple años y a las 12 yo les iba diciendo no me hagan olvidar que cumple a Sofía así que se lo cantamos con todos los prestadores. Estábamos viendo ahí, que no tiene que ver con el Congreso directamente, pero que Tandil fue distinguido por Booking como primer destino en hospitalidad. ¿Qué saben de esto? Cuenten un poquito de eso. Sí, creo que estamos por encima de Cataratas y Río Negro, creo que. No, no, estoy medio desinformado porque escuché... Sí, sí, pero está arriba de todo, Tandil, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con esto que recién decía Tuto, de que no se puede reemplazar la presencia, la mirada, la palabra, el acompañamiento. Yo creo que una de las cosas que hace que Tandil sea un destino turístico agradable, reconocido, buscado, es precisamente la calidad de su gente. Mirá, te leo rápidamente, porque estaban muy contentos en otros lugares y lo publicaron diarios de distintos lugares. Dice, todos estos ítems fueron parte de un relevamiento que Booking.com realizó y que resultó clave en la elección. Los 10 destinos con mejores anfitriones en los hospedajes del país. Primero Tandil. ¡Vamos! Segundo Mar de las Pampas, le sigue Villa Langostura, San Rafael Mendoza, Villa General Belgrano, Capilla del Monte, Mina Clavero, Tilcara, El Chaltén y Cafayate. Primero Tandil, de todos esos. Sí, sí. ¡A mí no me interesa! ¡A la Villa! Es que se va. Qué orgullo. A ver, bueno, una de las cosas que estuvimos hablando también con Diego Fernández, del Instituto Mixto de Turismo también, es que hay gente de Tandil, muchas cosas, no las conoce, no las conoce porque anda habitualmente y desconoce. Entonces, este roce que nosotros tenemos con el turista, con la persona que viene de afuera, que realmente lo tratamos con muchas ganas, mucha energía, mucha... Como a todos los que vienen, ¿no? Sí, sí, le ponemos mucha garra a todos, ¿no? Entonces, por eso no es menor que pase, suceda esto. Y yo me acuerdo en su momento cuando yo estaba en el mangrullo, que venían los equipos de fútbol y estaban los entrenadores y los escuchábamos que hablaban y dicen, che, vos viste, Tandil, no nos molestan, qué amable que es la gente. Hablaban entre ellos, uno, la motaza Merlo, eran entrenadores que habían venido, bueno, no sé, estaba el entrenador de Racing, se habían juntado los cuatro a comer una picada ahí y los escuchaba un poquito. Y hablaban de eso. Sí, estaban fascinados con Tandil, no nos molestan, no nos pide el autógrafo, por eso eso tiene que ver con la esencia de la gente, lo amable que es, lo educada que es, pero bueno. Chicos, muchas gracias, felicitaciones por lo que han hecho y bueno, a seguir trabajando. A seguir trabajando. Y además los chicos encima que te van, te cantan. Además te cantan. Ah, no, una cosa impresionante. Les suman ese también, eso también. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad.